Hola amigos de abril del canal Lady... ¿Lady? Bueno, bueno, esto es muy serio, y estoy muy tranquila Y el virus este... Bueno, también es para el virus, que... Bueno, todo lo que sea... Ya me trajo porque... Mira lo que están haciendo... Están haciendo... La canción de nuevo... De... De... ¿Estoy grabando? ¿Me estoy desgrabando? Bueno... En los videos anteriores que se mostré... A este cachito lindo, me... Es un chimuelo... Bueno, todos saben que es un chimuelo... Bueno, también es que... Yo le estoy... Vigilando... Bueno... Yo... Adiós... Denle like... Suscríbanse... Adiós...